Ok, vamos ahora con Talía, ¿ok? No, no me hagas eso. ¿No te hago con Talía? Bueno, sí, dale. Ok, vamos con Talía. ¿Qué pasa? En el momento que la veo digo, uff, si le quitáramos la capucha. Luego digo, uff, igual en vez de rojo, que te recuerda un poquito a Caperucita, lo pones de otro color, pero ya son demasiadas excusas. Creo, la gente dice, es que Talía se quiere robar el sol. Talía se roba el sol, llegue con lo que llegue. Creo que lo intentó y arriesgó, pero no le funcionó, el material no funcionaba. Luego, dentro, se puso algo muy espectacular, que yo pienso que eso es un vestido de show y que cuando ella salió al escenario todos dijimos, ¡guau! Exactamente, estoy de acuerdo. La gente dijo que si se hubiera puesto eso en la alfombra, a mí no me hubiera funcionado, porque no, eso era perfecto para ese momento.